Y bien amigas y amigos, estamos nuevamente por acá, como lo prometido es deuda, lo que le venía comentando en el bloque anterior, pues ya está con nosotros, mi pana Big Joey, el caballero, uno de los mejores exponentes en lo que es el género urbano, tropical y por supuesto lo que es el merenguetón, más conocido aquí pues en todo el medio, ¿no? Big Joey, ¿cómo estás? Bienvenido mi hermano, saludos a toda tu gente que nos está viendo a través de la pantalla de Inlux, MR Producciones, por supuesto, el cobre entre los datos. Buenas tardes, primeramente gracias a Dios, aquí a Papi Roy, a MR Producciones, a toda mi gente, saludos que nos están viendo a través de esta página, de verdad, muchas gracias, antes que nada por darle el apoyo día a día al talento como es ya aquí el talento de nosotros, como es nacional. Y bien, pues, estamos aquí, vamos a compartir un momento agradable junto a Roy, junto a la gente que nos está viendo. Y bien, saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien, con la bendición de nuestro Papa Dios. Bien, Big Joey, mi pana Big Joey, no saben, él le pertenece pues a la misma empresa musical, la cual pues en un principio me dio a mí la oportunidad pues de pertenecer, como ya le venía comentando en mi entrevista, ya que por acá también estuvimos conversando y compartiendo también la experiencia, cómo lo ha tratado en la vida a su brother también, a su compadre, este Lex, el especialista ya que tuvo por acá, promocionado también su tema. Ahora usted viene a traernos un nuevo, una nueva perspectiva en lo que es la música, por supuesto, vino a entrenar su tema ya en la semana, en semanas atrás, ¿no? Bueno, con canción y video como corresponde. El tema Pégate, ¿cómo lo ha visto usted? La gente, ¿cómo le ha respondido? Si han seguido muy alleno a la página, le ha gustado bastante la evolución de su vida como artista en sí, ¿qué nos puedes contar al respecto de cómo te ha sonreído la vida ahorita con este nuevo lanzamiento de tu nuevo proyecto que se tituló Pégate, no? Bueno, sí, estoy de verdad contento, día a día yo estoy y me levanto con el pie derecho y primeramente gracias a Dios porque día a día estamos haciendo un mejor trabajo, gracias también, quiero mandar un saludo y también un gran cariño que le tengo a nuestro productor, como tú lo conoces, Clever Santana, de Clever D Productions, de verdad, para mí es uno de los mejores aquí maestros que hay en lo que es el estudio, lo que es música, y también a mi productora, Niam Producciones, que es el ingeniero Ronald Alvarado, como les estábamos contando, o les estaba contando a ustedes que día a día me levanto con un pie derecho, con el agradecimiento de Dios por darnos la vida a todos, no solamente a una persona, porque en sí todos somos un verdadero equipo que está también Sicario Music, que es mi empresa musical, mi compañía, este tema es un tema bailable, Pégate, y yo voy haciendo como tú te das cuenta, Roy, voy haciendo un tema, voy haciendo mi respectivo video, para de esta manera ir día a día avanzando, y sí, yo estoy agradecido con toda la gente porque día a día la gente me está ya reconociendo, y de eso se trata, de que la gente te conozca y conozca el trabajo de lo que tú haces y con quién lo haces, ya? y bueno, yo, que le digo a la gente, que todo lo que hago es para la gente, para que lo bailen, para que lo escuchen, lo disfruten, lo compartan, estoy muy agradecido con la gente también que en mi página del Facebook lo está compartiendo, manda también el WhatsApp, lo que son los links de los videos, de verdad, yo estoy muy agradecido y yo estoy para largo, Big Joe Caballero está para largo, para darle full música a toda la gente. Te lo he dicho, mi hermano, la suerte de nosotros, hermano Amita, ustedes creo yo que es del Cantón, no, de la Parroquia de Calderón, Cantón Puerto Viejo, de aquí, o sea, de aquí, de aquí, de la Parroquia de Calderón, orgullosamente de la Parroquia de Calderón. Nosotros cuando hacíamos nuestras típicas reuniones de los artistas urbanos aquí en Puerto Viejo, teníamos la gran dicha de visitarlos a ustedes, porque creo que ya que allá es de Calderón, son los amigos, el George del dúo New York, ¿verdad? Sí. El de Calderón y también Gringo. El Gringo, sí. Con el Gringo y Cuban Links, Mendoza también, fuimos los cuatro que iniciamos, y yo creo, creo yo porque el mismo George dice, siempre muchachos, ustedes son los que iniciaron aquí, digamos, en Puerto Viejo, en Manaví, esta pauta de nosotros también seguirlos a ustedes, y mira, todos estamos en el mismo lazo, en la misma compañía, como ya lo mencioné, que es Clever D Productions, todos estamos ahí, somos una familia. Lo bueno que yo le estuve comentando a Lex, y Lex es una de las personas, creo yo, fundadoras en lo que son los artistas urbanos dentro de lo que es Puerto Viejo, ¿no? Y tú me estabas comentando previo a la entrevista, de que él es, digamos, tu compa de inicio, el que te dio ese empujoncito, como que vio tu talento oculto y dijo, tú podrías ser un gran exponente en lo que es el género, así que ¿por qué no lo intentas? Y mírate ahora, ya son cerca de 12 años de trayectoria, porque te comentabas, de que empezaste en el 2003, ¿verdad? Así es, en el 2003, ¿verdad? Tuviendo la oportunidad en el 2005 de hacer tu primera aparición en pantalla a nivel nacional en el programa ya fuera de lo que es el aire de la televisión nacional, como fue el programa... Reggaetonea, que fue el programa A Reventar de Canal 1. De Canal 1. Eso es en Guayaquil, algunos aún recordamos ese programa Canal 1. Ahí salieron también grandes talentos que hoy por hoy se desempeñan como grupo, latino de mi pana, Harry Zúñiga. ¿No? Harry Zúñiga, sí, porque Harry Ortega es el camarógrafo también que le queremos mandar a salir. Bueno, háblanos un poquito más acerca de tus temas, como la que... Creo yo con la que te iniciaste, que fue Eres tú mi niña. Así es, Eres tú mi niña. Esa es una balada, digamos, balada tropical, urbana, que la hice junto con un gran amigo. Lástima que él ya tiene una vida en donde tiene su trabajo, y es un trabajo de mucha responsabilidad. Y él entonces decidió por irse por su trabajo, por su familia. Y bueno, ya tampoco... Tú sabes que esto no es de jugar, no es de cuando tienes tiempo. Mucha responsabilidad. Entonces, aparte tú tienes que estar enfrascado en lo que es la música. Entonces, para él estar en eso, me dijo sinceramente que no tenía el tiempo. Y bueno, yo dije, si yo hago la... Yo sé escribir, sé componer, este... Creo yo que no soy una mala persona, me llevo bien con todo el mundo, no tengo enemigos, todo el mundo me da la mano, gracias a Dios. Entonces yo dije, bueno, no me queda más de mirar atrás y seguir adelante y hacer las cosas solo, y gracias a Dios me ha ido bien. Sí, el video Eres tú mi niña, ¿cuántos años ya tiene que salir? Porque aún lo sigo viendo en canales a nivel de la localidad aquí en Manabi, como Capital Televisión, es uno de los que te ha abierto bastante la puerta y por sobre todo te ha brindado el apoyo que como artista local aquí en Manabi te merece para exponer tus canciones a nivel nacional, digámoslo, porque ese canal también se lo transmite por medio del internet y también lo puede ver gente en el exterior, ¿verdad? Me comentabas entonces que Tavi ya dejó a un lado, o sea, y aquí viene lo bueno, que cuando uno se siente preparado y tiene las ganas para enfrentar, digamos, la vida solo, sin la ayuda de nadie, únicamente siempre contando con la bendición de Dios, pues aquí estaremos siempre como para seguir adelante y si miramos para atrás solamente para ver lo largo que hemos recorrido, ¿no? Y es el caso tuyo, tú pensabas yo que ya era uno de los que tenía también bastantes años, digamos, cuando empecé a pararme de escenario como artista, como cantante, porque si mal no recuerdo, yo en este medio empecé como coreógrafo de los desaparecidos, ya mi padre también Gerardo Tapia y Fran Mendoza, que eran Gerard y el Demente, algo así. Entonces, me empecé a pararme de escenario como coreógrafo de la bailarina de ellos, hasta que una vez, no sé, me entró, digamos, el bichito de qué será, este, ser cantante, lo intenté, y bueno, hoy por hoy, pues, mírame, muy orgulloso de mi trabajo, de lo que he llegado a hacer, ¿no? Y tú me contabas que desde el 2003 ya tienes un sinnúmero de gente que ya te reconoce, te viene del centro, ya no eres Robin Sedeño, que es tu nombre original, ¿verdad? Ya no soy Robin Sedeño para la gente que me conoce y ahorita Big Joe, sino el caballero, porque a veces se le dificulta a la gente el Big Joe, pero la gente ya, el caballero, caballero. El origen de Big Joe, me podrías comentar quién fue el autor, el responsable de darte ese nombre, Big Joe. Bien, cuando estuve en el 2005 en el programa que ya no está en el aire, que ya comentaste, pues, ahí los muchachos me bautizaron como el Joe, me decían. El Joe, ¿no? Joe, el Joe, no más. Entonces ahí fue, antes de que el colega, mi pana, Lex, saque ese tema que fue haciéndolo en el disco de Los Más Bocados, en eso andábamos frecuentemente y él fue el que nos dio a nosotros porque los muchachos que ya te mencioné fuimos a concursar allá, que éramos los únicos manaditas, los únicos puertodeenses y el colega Lex, como ya tenía algo ya armado, él nos dio la mano nos ayudó, nos acolito, se puede decir, en el término que nosotros hablamos, a participar y él nos corregía en las pistas, las letras, a veces. Y esta forma fue que empezamos, entonces me dice, yo no quiero que te llames el Joe, que te llame el Joe o el Rodin, porque ese era, ese era... Es como es siempre, sino algo más comercial. Entonces él me dice, mira, Joe Pino me dice que te pongas Big Joe, porque Big es de grande y bueno, ya la gente como te conoce como el Joe, ya Big Joe, y ahí fue que me quedé ya con eso de Big Joe y ya Lexi, el especialista, fue como quien dice que me bautizó con ese nombre. ¿Dentro de tu familia eres Robin o eres Big Joe? Bueno, tengo, te cuento que tengo muchos apodos, pero ya, sí, la mayoría de mi familia es Robin, Robin. Esto es que es casi el mismo caso conmigo, porque en mi familia a veces se me hace tan chistoso cuando una de mis tíos, mi tía o mi primo ya me ven y es Papi Roger, o sea, es algo muy chistoso porque nunca me imaginé de que, digamos, mi chiquito toda la vida mi apodo fue lo que yo aparentaba ser, gordo, el gordo, viene el gordo, o el chino, porque no sé cómo me contiene un chino si yo no soy chino, o si tengo descendencia china, pero no sé a qué se debe el apodo chino, pero bueno, no nos vamos a ir tan lejos, entonces, como tú comentabas, Lex fue entonces tu padrino musical, el que vino con esa chispa de buscar más talento aquí en Portobio, pues, y lo consiguió, te encontró en el camino a ti, y así se fue regando lo que es la cultura urbana dentro de nuestro campo, ¿no? Dentro de nuestras amistades. Así es. Seguido a ti, ¿quién más estuvo involucrado en la música en lo que es tu padrino? Bueno, como ya lo mencioné, Q1 Links, un amigo que es ecuatoriano, pero a temprana ya que se fue a Estados Unidos, él volvió nuevamente para nuestra tierra, ahora en la actualidad para mí es uno de los mejores que hay aquí, pero él también tiene su familia, tiene sus responsabilidades, y él sabe que para esto se debe todo el tiempo del mundo, no el 80, el 70%, no, el 100% dedicado a la música, incluso, sí tenemos un proyecto con él para ver qué se viene más adelante, con el gringo también, quiero mandarle un saludo que yo sé que él nos va a ver a través de la página, él se encuentra también en el oriente, tiene su trabajo, allá está haciendo música, saludos para toda esa gente del oriente que vamos a estar por allá dando buena música con el gringo, aparte de ser cantante, mi pana gringo, era el que nos hacía las pistas acá, antes de comenzar con Clever, porque con Clever somos muchos años de diferencia, entonces me acuerdo que cuando era la época del colegio, yo estaba en sexto curso, si no me recuerdo, Clever estaba en tercer curso, imagínate, entonces yo más o menos comencé en el 2000, si me gradué yo en el 2003, 2004, imagínate, que ahí fue que yo comencé a hacer música, imagínate a Clever, yo tenía 15 años, imagínate a Clever cuántos años había tenido, ahí obviamente Clever no sabía lo que era, digamos que sí estaba inspirado, pero él no sabía, incluso Clever, no tan solo Clever, mucha, mucha gente, así como ustedes, todos iban allá donde mi pana el gringo, iban y él, digamos, fue, para mí, en sí, el primer loco que comenzó con los teclados, así no sean pistas originales, pero se hacía algo, ¿me entiendes? El gringo. Ahí fue que salió esa loca idea, Clever armó su estudio, que gracias a hoy en día, para mí es el mejor productor que hay aquí. Y obviamente hay que decir, le voy a querer saltar que Clever Santana, el nombre original para Clever Santana Murillo, o más conocido en el medio como Clever D Producciones, pues, tiene el estudio más equipado, más completo, más actualizado. Exacto, porque él está pendiente a los últimos, digamos, programas que se utilizan para materializar música, para crear música, porque, ojo, lo que él hace no es nada copiado, sino que él está ahí, sabe bastante lo que es percusión, instrumentos de cuerda, y sabe tocar muchos instrumentos. Exacto, yo lo, cuando, frecuentaba bastante lo que era el estudio de él, cuando nosotros salíamos, yo lo vi en el carro que él iba manejando, y por rato le entraba, digamos, el chichito de él, exacto, y empezaba un buen dedo así, y justamente cuando llegamos a la casa, él cogía la guitarra y empezaba a tocarla, y como se le grababa la melodía, y venía y la creaba, él ahí en el programa y todo, y sacaba una buena actriz, o sea, Yang y Yekzai, que están evolucionando bastante lo que es el género, y por supuesto, haciendo quedar en grande el nombre de Puerto Viejo para toda la ecuadora, ¿verdad? Su música ya está incluso llegando a otros países, ¿verdad? Y por qué no decirlo, pues tu canción Pégate, que ayer, ayer fue por la que pusimos en el festival de la canción para promotor. Pégate, es así. Pégate, por verdad. Tiene una tonada muy contagiosa, ¿saben a decir? El que no baila con esa música es porque no tiene chispa, o no tiene energía. No sabe lo que es música. Así es. Porque, o sea, es algo que es bien comercial, fácil de aprender, porque a la gente le gusta, estamos escuchando allá en fondo, ¿verdad? A la gente le gusta cuando una canción es fácil de aprender porque la va cantando. A ver, ya te digo, esta canción a la que tú me comentabas, Eres tú mi niña, esa yo me sé por parte, porque prácticamente de verla en la televisión, bastaba verla que ese yo me atreves al día y ya se me quedaba el Eres tú mi niña linda, Eres tú mi niña hermosa, o si no el color decía tú, tú, tú. Mi reina, tú, 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 princesa. O sea, son canciones fáciles de aprender, por eso le digo. Y bien, solo nos queda hablar por último de lo que es una mirada que es un merenguetón urbano o un merengue urbano, ¿verdad? Esa, más o menos, ¿quién fue tu inspiración o tiene que tener algún fundamento como para crear una canción como este tema, una mirada? Bueno, te cuento que ese tema yo lo escribí hace muchos años, creo que fue primero que han, primero que escribió que Eres tú mi niña, primero fue ese tema una mirada, pero era una versión que yo la tenía hecha en bachata, pero te cuento que como que no me gustó, llegué a André Kleber con este tema y me dice, este tema vamos a convertirlo en un merengue, entonces en ese tiempo estaba ya recién comenzando lo que es el merengue urbano, entonces Kleber dijo, no hagamos ya otra cosa porque a Kleber, yo lo admiro porque no solamente hace el reguetón, el hace desde cumbia, salsa, hace balada, hasta rock por último hace un productor que está solamente inmerso en un solo género, se le llama bien, le gusta trascender barreras, como que dice, ¿verdad? El no está enfrascado en un solo género, sino que es, y por eso yo digo, Kleber para mí es el mejor productor que hay en Manaví, aparte de que es una gran persona, es muy humilde, se puede decir así, el que lo conoce, ¿y para qué? Yo de Kleber para que no tengo ni una queja, estoy anteagradecido porque él siempre me ha brindado la mano y yo siempre le he dicho, yo soy fiel a Kleber D Productions y él mismo me ha dicho, si hay, me dice, ñaño, así como nos tratamos, ñaño, si hay una oportunidad, una mejor oportunidad para usted, hágale, adelante, yo después de que siempre, o sea, no haya un malentendido, no nos faltemos al respeto, siempre vamos a ser amigos, vamos a ser colegas, en la música y siempre voy a tener el apoyo de él, eso es lo bueno, ¿no? Bueno, mi brother Big Joey, ¿qué te parece si invitamos entonces a los amigos a que vean el video Pégate? Así que tú invítalos a que ellos sean los partícipes de este lanzamiento del video Música Pégate, ya lo hicimos el viernes 12 de junio en una discoteca aquí en la localidad, ahora te vamos a invitar a que lo vean a través de la pantalla de Guarda en Pelota. Así es, mi gente, a través de Ecuador en Pelota vamos a promocionar el nuevo video de Big Joey el Caballero, Pégate, adelante con ustedes. Por loco. Por loco. Por loco. Por loco. ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?